¿A quién no le pasa a vosotros? ¿A quién no le pasa a vosotros? Nos hacen todos los politanos, vamos. ¿A quiénes se quedan encima? ¡Ahhh! ¡Técate, joder! ¡Amigos! ¡Qué ápida, la concha de su madre! Somos ápida, venimos desde la Argentina y esto es nuestro fan club de tanto rato. En Argentina, estamos pagando unas tarifas muy caras. Y vamos para ese tema que se llama Tarifazo. ¿A quién no le pasa a vosotros? ¿A quién no le pasa a vosotros? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siento muy preso en la banca De la municipio a mi lado Cabe fuego, estoy de seco No lo puedo acobar No me extraño hacer esto Sé que estoy hablando mal Pero entiendo que a la sucia Busco por las destapar Si me muevo por izquierda Un público va a sanar Pido ayudas a la muerte, él me tiene que ayudar Parifas son las pelotas Parifas son las pelotas Por impuesto, las pelotas